La muerte no admite que la siga. La inauguración de la tormenta, la primera sonrisa del viento, es un poema de Vicente Huidobro. Todo lo que angustia como la eternidad, todo lo que se rompe en el infinito, la frase huyamos juntos colgando del abismo y rompiendo los puentes tras de sí, eso es todo, eso es todo, y luego una mirada partida en dos, y un hombre entre la vida y la muerte, porque nadie comprende, deja caer el tiempo por sus largos cabellos, sus cabellos tejidos de melancolía y de recuerdos, sus ojos hermosos, amargos como el espacio, dicen, nada me importa, nada deseo, todo lo he visto, todo lo he vivido. Horror, viejos astros de las admiraciones, plantas de los encantos que salían de su boca y perfumaban los destinos, espirales de vértigo de sus besos pesados de naufragios, y gritar de repente desde la última cumbre, adiós, y entonces, alejarse envuelto en una capa de huracanes, huir del pensamiento, dejar atrás la agitación limitada de los hombres, y esconderse en la guarida de los pájaros del silencio, allí donde sólo reinan los mil reflejos de la soledad, huir de sí mismo y de las trampas que nos tienden nuestras propias alas, saltar al vacío del más avanzado promontorio de las quimeras, huir, desenredarse de sus arterias y huir de sí mismo, huir de sus huesos, en el postre aliento queda una palabra por nacer, enterrada ya en sus ilusiones, dejando apenas una estela de suspiros, y en la última lágrima hay un ángel que se ahoga, sin ni siquiera pedir socorro, no he sido avaro de mi vida, ni fui avaro de mis naves de lumbres, no he regateado las descargas de mi corazón, ni la electricidad de mis pupilas, comprendido habría sido muy otro, pero no pudo ser, ¿acaso no debió ser? mi avión aterrizó siempre sobre los arrecifes, donde aguardaban las manos temblorosas sendidas a la angustia, y puedo decir magnífico de orgullo que muchas veces bajé cargado de ilusiones de Pascua y vacié mis sacos de luz en las faldas de los niños encanecidos de desaliento, ahora soy un fantasma de invierno, parado en la puerta de los siglos, y puedo volverme y gritar antes de pasar el umbral, ninguno de vosotros ha tenido una vida más bella, ni un cielo más hinchado de estrellas, ni tantas auroras de entusiasmo vertidas por los dioses, ningún labio conoció más palabras divinas de fiebre, ningún oído escuchó tales temblores de delirio, ahora soy un fantasma de nieve, un sembrador de escarcha, pero volveré trayendo en la frente el sudor de las nubes, prosternaros vosotros los que no habéis pisado jamás el horizonte, ahora soy el fantasma que huye vestido de grandeza y de dolor, pero mañana, el mañana es mío, será mío otra vez como el destino inapelable de la luz, como el terciopelo de los besos que miden la eternidad, y un día habrá un pañuelo entre dos estrellas, y será el adiós definitivo, entonces dirán, llevaba en sus ojos la piedra filosofal, y muchos viajeros reconocerán otra vez las huellas pesadas, bajo el fardo de los tesoros astrales, y volverá a dar vueltas el anillo del caos, cumple, cumple tus destinos, y los impulsos de las leyes de atracción, sigue la voluntad celeste, y deja alejarse las mariposas, y los barcos como canastos de luz, hacia los faros del desastre. ¡Cabos! 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 Es mucho mejor poeta que Neruda, sin embargo, Neruda y el Poder del Partido Comunista, y lo tuvo oculto más de 12, 13, 14 años. A Huidoblo. A Huidoblo. Bajarlía, le pidió una vez una entrevista a Neruda, Bajarlía era criminalista y era periodista. Y Neruda le dijo, te doy la entrevista, pero no me nombres a ese señor Huidoblo. No lo quiero ni oír nombrar. Quiero este. Chávez. Vicente, cuidado, un gran poeta. Un gran poeta. Lo que puede, puede, puede estar a la derecha y estar a la izquierda, ¿viste? Bien. Perdón. Grupo cero, explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa, poetas despiertos, en acción. Un morano estaba tomando cerveza en un cementerio. Y uno se le cae la botella de cerveza, ¿no? Y se pone a llorar. Y había una señora que iba llevándole flores a su marido y le dice, ¿familia? No, de litro. De litro. Ah, de litro. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros. Y que solo aparecen para enfrentarse con la muerte. Nos dejamos llevar por una cadena. Y nunca necesitamos volver. Vivir. Y nunca necesitamos volver. Vivir. Vivir en el deseo. Vivir sin hambre, sin sueño. de ciegos amantes del sol, enloquecidos amantes de la lluvia. La vida nos entra por los ojos y nos burlamos de lo que nos circunda. Sin otra razón que estas fieles lágrimas que no pensamos derramar. Que no pensamos ofrecer a ningún Dios porque somos dioses en nuestra burla. Y ni siquiera un vicio da más marido porque de alguna manera ya hemos muerto. Vivir en el deseo, vivir sin hambre, sin sueño. De ciegos amantes del sol, enloquecidos amantes de la lluvia. ¡Aplausos! 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 Entra un borracho a una comisaría y dice, quiero ver al hombre que me robó ayer en mi casa. Y el comisario dice, ¿y para qué lo quiere ver? Para que me enseñe cómo hizo para entrar en mi casa sin que se despierte mi mujer. ¡Aplausos! 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 Quiero el secreto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡El secreto! ¡El secreto! ¡El secreto! Vamos a recordar que el desorden a veces es afectivo, a veces laboral, a veces con los escritos, a veces es desorden digestivo, respiratorio y eso a la larga envejece y mata. Comience su psicoanálisis. Departamento de Clínica Psicoanalítica Grupo 0. Telefono 91 758-1940. ¡Muy bien! 91 758-1940. ¡Bravo! La disculpen, se entiende la verdad de la disculpen. Cuando David Cooper un día me dice, soy un poco desordenado y le digo eso que es malo, me dice no es contra revolucionario. Efectivamente. Llegamos al espacio de Don Mejor. Don Mejor. ¿Qué pasa en Cataluña? Que tenemos huracanes por todos lados, tenemos huracanes por allí, tenemos huracanes por allí, tenemos huracanes por todos lados, pero lo de Cataluña no se dice nada. Lo de Cataluña es difícil. Es difícil. Además, el Estado es para la actual no entiende nada. Yo creo que Cataluña no está buscando la independencia. está buscando que le dejen hacer un referendo que lo quiere ganar por monja de desolación y de esa manera imprimirle al Estado español condiciones. que siempre son económicas, ¿no? He estado leyendo algunas informaciones en el país en el año 2010. Recuerden que los catalanes, el señor que va a su casa, y su mujer le dice, querido, se te va a contar que estoy embarazada de seis meses. Sí. No, el día que te fuiste a Carragona, vino el fontanero, y bueno, hice el amor con él, y parece que es embarazada. Entonces, Cataluña, le pagaste. Claro, ¿cómo lo voy a pagar? Ah, entonces el hijo no es. Claro, es una cuestión económica. Que es un pulso al gobierno que parece que ya llevan años donde le recortaron el estatuto que tenía Cataluña, donde hubo perros. Había el chiste de la peseta, que a veces lo cuentan con los judíos, y a veces lo cuentan con los catalanes. ¿Cómo nació el hilo de cobre? Dos catalanes tirando una peseta. ¿Y hay motivos para preocuparse? Y siempre hay motivos para preocuparse por el gobierno que tenemos. Por el gobierno que tenemos, mucha preocupación, todo es preocupación. ¿Pero qué se teme? ¿Una guerra civil? ¿Llegaban informaciones donde salían fotografías? Ya empezaron a decir que Poyevón merece la cárcel. Bueno, si mandan a Poyevón a la cárcel, lo que consiguen es fabricar un santo, un mártir, un líder. Un líder, ¿no? Y sí, se acabó. Es que todo lo criminalizan, ¿no? Claro. ¿Qué? Porque no tienen dialéctico, no saben hablar, ¿no? Viste que sí dicen todo lo mismo. Rajoy dice una cosa y después aparece en diez repitiendo lo que dijo Rajoy. Perdón. 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 Perdón a mis queridos compañeros que trabajan con la burguesía seria y corrupta, pero el estado español es una mierda. Yo no pienso hacer nada en contra del estado español porque soy un verdadero demócrata y pienso que los pueblos duran más que los gobernantes. Así que espero. Una madre, ¿acaso no espera nueve meses para ver las caritas de su hijo? Una respuesta muy sabia. ¿Cómo? Una respuesta muy sabia. Una respuesta muy sabia en el sentido de que es lo que más le conviene aún hacer, ya que no puede, de otra manera, no puede afrontar la situación. No, bueno, hay algunas chicas que abortan para conocer la cara del chico y el chico se muere. ¿No? Sí. Por no saber esperar, claro. Por eso, por eso. Ajá. ¿Y sabe lo mejor? Que tenemos una enviada especial al ojo del huracán. Sí, ¿no? ¡Uh! Sí, estoy muy preocupado por esa chica. Es una gran escritora y tenía un gran futuro como escritora. No es una corresponsal. Parece que el viento levantó la falta y el avionario explotó. O sea, porque el viento 220 kilómetros levanta cualquier falta. La máxima categoría. Yo le dije, ponete pantalones, pero él no me hizo caso. Quería mostrar las piernas. Esta chica es terrible. Terrible. Ahora, mandó una fotografía de la casa. Está en una casa blindada, ¿no? Sí, sí. Está más o menos seguro. Mostrársela al público para que vea. Demuestra, ¿a qué idea? Mostrale la fotografía de la casa. En Cuba, que no en Estados Unidos. ¿Cómo? En Cuba están mucho mejor organizados. Sí, pero... Bueno, pero ahí está el sur. En Cuba están más organizados, son menos personas. Tienen menos personas. Piensan primero en la población. De cualquier manera, mato gente. A ver, les pongo aquí la... Imágenes... Mato con 8 o 9. Imágenes desde Florida. No, no en Cuba, sino que pasó... Por el centro de Matanzas. Ah. Sí. Y Cari y Oliver. No lo sé, no tengo que decirle. Te deberían preguntar. Escribirle. Yo le mando... Ay, ¿por qué no se ve? Claro, yo supongo que sí. Ay. Pero la hija de los padres. Pero la han confirmado recién. Sí, pero no, pero que... Ah, puede ser que hayan puesto algunas cosas así. Pero en estos días he estado viendo también una televisión cubana y viendo cómo transmiten la información. No. Y el modo de hacer periodismo de esa televisión es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a decir. Por supuesto, nosotros... Periodismo amarillo. Aquello es periodismo. Exacto. Exacto. Aquí no es periodismo. Es la diferencia. Pero ahí están... Esto es periodismo amarillo. Aquello es periodismo. Dicen... Pero la información... Colombia... Soporta el discurso del Papa. Porque el Papa primero dice... No hay paz sin reconciliación. No puede ser que los guerrilleros y los colombianos ganen la paz y se lleven mal. Claro. Eso no va a ningún lado del Papa. A veces hay que olvidarse de la venganza. Pues ellos son un cubano. Hay que olvidarse de la venganza. Y después dice otra cosa más. ¿Qué? Más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, esa es la casa de los caballos. Pero... Interesante, ¿no? El discurso del Papa. A él como está dando el... Diciendo ahí un poco a... Y sí. A todos, vaya. A todos. Es médico. Habló mal del... 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 Contrabando de drogas. Es médico. Sí, ¿no? Entonces digo los jóvenes. Los jóvenes son inquietos. Pero por eso que son... Es simple engañarlos. Tienen que tener más cuidado a los jóvenes. Tienen las honras. ¿No? Y el otro día dijo, no dejen que les roguen ni la esperanza ni la alegría. Ni la alegría. Ni la alegría. Ni tuya. Sí, sí. ¿Qué pasa de pueblo? Claro, porque el sistema capitalista, tal vez como lo estamos conociendo ahora, te va robando la esperanza de la alegría, porque te hace vender el alma. si la compra en cuanto nace si pero que de alguna manera cierta dignidad de la persona para defenderse también amenaza que el modo de producción capitalista es inmejorable no se puede mejorar el modo de producción pero es que en China pero lo que se puede mejorar es la distribución lo que se puede mejorar es la distribución de los productos del trabajo eso es lo que rima en el capitalismo resumamos ¿no? ¿una canción? no aparece y ahora el pobre anciano el pobre anciano se piensa más joven de lo que es con talento y con belleza y con dinero también el pobre anciano muriendo se quiere consagrar como el amante futuro que el mundo no olvidará como el amante futuro que el mundo no olvidará el pobre anciano se muere pero quiere enamorar a la enfermera de turno y la enfermera sonriente y la enfermera sonriente pone al viejo en su lugar cuando le dice sonriente abuelo es la hora de ver abuelo es la hora de ver cuando le dice sonriente abuelo es la hora de ver y el viejo tranquilamente y el viejo tranquilamente le dice mirándola abuelo es la hora de ver estoy un poco viejo caído no tengo fuerzas ni para amar la enfermera interdecida siente por el moribundo el deseo de vivir a su lado amar, hacerlo, gozar el deseo de vivir a su lado amar, hacerlo, gozar se metió en la cama junto al moribundo y todo fue sublime pero nada aconteció y la enfermera quedó mágicamente impactada amor, compasión al viejo y el viejo no se murió amor, compasión al viejo y el viejo no se murió no se murió un momento la transmisión hemos vuelto y algo si había pero no es difícil volver a media había nombrado había escrito algo haciendo referencia a media si lo puedes volver a escribir pero tiene posibilidad a través de escribirnos preguntas en directo amigos españoles dice carlos alberto villegas hola carlos maria emilia carlos de tello dice se interrumpe pero les mando muchos saludos bello grupo carlos alberto dijo la poetas se interrumpió si durante un momento amenaza dice amelia dice que amenaza dice antes se pensaba cómo vencer al estado ahora se piensa en formas en que el estado no te pueda vencer la prensa dedica más espacio para hablar de florida que de cuba parece que los norteamericanos tienen más valor que los cubanos decía amelia y eduardo jose kofman obligado muy topón muy topón no horas así saludos desde argentina eduardo josé que dijo que está compartiendo nuestro trabajo en el grupo de escritores compositores y poetas en el show en vivo muy bien amigo 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 que va a divulgar en su grupo sus nuestros trabajos de juan francisco hola que bien saludos de porto alegre también eduardo de méxico yacintia marta molina hola hola yacintia muchísimas gracias muchísimas gracias dice nacir nacir bella música gracias gracias a los guía crisis ay que buena aplausos bravo gracias es lógico aprovecha es lógico es lógico está buenísima es lógico muy bien gracias a todos 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 de qué nuestro un siglo un poquito de psicoanálisis voy a leer algo del libro 100 conferencias de psicoanálisis en la habana cuba 1995 miguel menaza decía un siglo de equivocaciones ha llevado al feminismo un siglo luchando por una igualdad cuando lo que le muestra el psicoanálisis es que tendría que aprender a luchar por la diferencia porque lo que muestra el psicoanálisis es que la mujer es radicalmente diferente al hombre y que es irracional porque es el hombre el que juzga eso es lo que muestra el psicoanálisis lo leyeron mal hay que reconocer que está mal leído la mujer debería luchar por su diferencia radical para que le permitan gozar como ella sabe no como quiere el hombre que goce así que de esta manera así que está el poder el poder es llamarla irracional porque ella no entra dentro de nuestra manera de mirar tanto esto es así que ella después lleva a todos sus hijos cuando los hijos no son como ella quiere son traviesos o son irracionales pero es una cosa que impone la cultura masculina así si veo la cultura masculina por lo tanto es un error haber luchado por la igualdad porque no la consiguieron claro, fíjate, si el número irracional denominado irracional desde los números racionales lucharía para ser igual que el número racional ah, claro, es imposible son cosas diferentes son conceptos distintos y agrega él de vez en cuando le hago un plato pero no le dio la libertad sexual que ella necesita él de vez en cuando le hago un plato pero no le dio la libertad económica que ella busca por lo tanto no consiguió la igualdad consiguió que él se feminizara un poco y ahora resulta que tiene que estar sometida no ya por un hombre sino por un hombre feminizado las mujeres ya saben que se han equivocado tienen que luchar por la diferencia radical por ser mujeres y son diferentes que los hombres escuchen una cosa Amélia me dijo que dice una cosa de la sexualidad familia es el eso Amélia que fue lo que dijiste que estuviste gozando con un libro mío espero que tuviera las dos manos de agarrarse al libro a ver que dice que se entrecorta no, pero ahora dice que se escucha bien que dice todavía no le ha dado tiempo a contestar a ver se entrecorta se entrecorta otra vez ui bueno pues aprovechando que se entrecorta canta una canción a ver voy a cantar el conductor del autobús del libro carnaval de la tercera edad de Miguel Oscar Guenasa eee bravo entonces Página 56 y dice así. Como petrificador y el autobús partía, pero ella no venía. Yo le dije al conductor que esperara unos minutos y el conductor riendo me contestó. Esperar no vale la pena, señor. Esa mujer no vuelve, aunque dos hermosos hombres como usted y yo la esperen todo el día. La esperen bajo la lluvia, la esperen y desesperen hasta el amanecer. Así que yo me voy a hacer el recorrido y si usted me acompaña, yo le agradeceré. Haberme librado de esa putita que primero me robaba y ahora me roba usted. El conductor del autobús muy seguro de sí mismo. Hablaba del asunto como un investigador. Si mira sus bolsillos, señor, le faltará dinero. Y si mira su chaqueta no encontrará el documento. Así que venga y vamos. Yo lo consolaré, le contaré algún cuento. Lo besaré en la boca y después a la noche iremos a bailar al mismo salón donde la joven va. Y ahora un poema de mi ideológica amenaza del libro Escritos del Amor. 23 de marzo de 1977, Madrid. Espera mejor. Reconozco, querida, pido perdón por las palabras que dañaron tu sensibilidad. Reconozco haberme equivocado contigo. Ora, pronobis, mi señora. El amor existe. Mi escritura es mortal. Vive en tu cuerpo. Las últimas tripas de la razón entre mis dientes. Te amo. Perforo tu cuerpo. Perforo tu cuerpo. Busco entre tus nalgas el gusto final. La barrera del odio. ¿Dónde están los suicidios? Amada, que vengan a mí. ¿Dónde la sangre de los amantes? ¿Dónde los infiernos? El amor existe. El amor no existe, querido. Se trata de saber. Soy la reina de la bondad. Envuélveme en tu capa. Besa mis anillos. Mírame. Horas de recogimiento, querido. Es necesario que la muerte no sea una sorpresa. Duerme entre mis piernas. Es necesario multiplicar la carne y los defectos. A las palabras, a las palabras se las lleva el viento. Deseo. Deseo, el único deseo, un hijo tuyo. Un diamante en las entrañas de la bestia feroz, de la vaca triste. Un álito de inmortalidad para mi cuerpo. Amén. Amén. La cuarta dimensión existe, querido. Huyamos del mundo. Tengamos nuestro nido de amor. Donde todos con todos para que el Señor ame la belleza. Metamorfosis general para que el Señor ame la belleza. Soy todas, amado. Soy el viento polar y el arco iris de los sueños nupciales. Mi sexo es perfecto. El azar lo hizo clandestino. El azar lo hizo tuyo. Muere en él. Muy bien. Menaza, ¿un chiste tenés para contar? ¿Un chiste? Sí. De amor es que sea. El amor borracho. Llega un borracho a las 3 de la madrugada y la mujer le pregunta. ¿Qué hora son estas a llegar? Y el borracho voté. ¿Quién digo que ya llegué Si solo vine por la guitarra? Ay, ay, ay En el hombre ni las figuras del amor Sirven para el encuentro Y una vez que se encuentran Que siempre a destiempo o inoportunamente No ocurre lo que tendría que ocurrir Nunca, nunca ocurre lo que tendría que ocurrir Por eso, esto es muy interesante pensarlo En el sentido de que no hay adecuación Por eso, que por ejemplo Lacan dice La relación sexual no existe La relación no existe No existe la adecuación La proporción no existe La relación sexual no existe No hay adecuación No hay proporción Nunca vamos a estar de acuerdo Nunca vamos a conseguir lo que buscamos Si aceptamos ahora que la relación sexual no existe Entonces existen las relaciones sexuales Si aceptamos que no existe Esa esencia de la relación sexual Podemos tener relaciones sexuales en plural También digo esto porque a veces se pelean con las teorías Imaginariamente La mujer no existe Que es otra de las fórmulas de Lacan Quiere decir que la mujer Con mayúscula Como si hubiera una esencia de la mujer Que podría catalogar a un conjunto de mujeres Como la mujer Eso no existe Lo que existe Lo que existe es esta mujer Esta mujer Aquella mujer Aquella otra mujer Es decir Que si acepto Que no existe la esencia de mujer Puedo aceptar que existe la serie de las mujeres Una mujer Otra mujer Otra mujer Un señor está en el médico Le dice Doctor ¿Cómo salieron mis exámenes? El médico le dice Tiene un 90% de alcohol en la sangre ¡Oh! Son un 90% ¡Maldito hielo! ¡Ay! ¡Qué tipo tan apasionado! Bueno Yo quería decir Que de todo se puede gozar Hasta de un fracaso Hasta de una carencia Se puede gozar Por eso Recomendamos Que comience su psicoanálisis Recuerde El departamento de clínica Del grupo 0 El teléfono es el 91-758-1940 Y también dice Avalor Ocar Diciendo Hola amigo ¿Cuál tú haces? Hola Ocar Muy buenas ¿Qué tal? Son los consejos para llegar a la vejez A ver Un policía para un borracho en la calle Deme su nombre No puedo complacerlo Soy un policía ¿Cómo que no puedo complacerlo? Deme su nombre Es que no puedo complacerlo Soy un alcohólico anónimo Nunca te dejes llevar por torpes sentimientos No ames demasiado No ames demasiado el puro amor del alba Ni bebas demasiado del néctar de los labios Ni bebas demasiado la televisión por las noches Ni vayas a la fe Y no vayas a la guerra Ni mates por la espalda No vayas a la guerra Ni mates por la espalda No te dejes coger por la miseria de los ricos Ni por las malignas ambiciones de los pobres Tu tranquilo hombre, que no pasa nada No te dejes engañar por el amor de una mujer Ni mucho menos por el amor de un hombre Ni mucho menos por el amor de un hombre Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas nadie le sirva a mí Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas nadie le sirva a ti Y trabajar duro por las dudas nadie le sirva a ti Nos vamos al día, hasta la próxima Y después si todo lo bueno no te alcanza es que besos de costado sin caer en el abismo Sin derramarte en lágrimas, sin morir en el final Sin abrirte, sin llamar la atención Un verso solo fuerte que desgarre Un verso que desgarre las fibras de las letras Pero un verso que a ti te pase por encima Más allá, más allá de tu carne Después descansa Toca la liga y canta en extranjero Así cuando ya nadie pueda comprender que serás enteramente Enteramente libre, abierto a la vejez Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas nadie le sirva a ti Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas nadie le sirva a ti Y trabajar duro por las dudas nadie le sirva a ti Ahora sí, dice Ahora entiendo que la vida tiene momentos hermosos como tonos grises Pero hasta el más bello paisaje tiene diferentes tonalidades Bueno, qué entendimiento Tengo una súper noticia para daros El miércoles pasa un huracán por el centro de Madrid ¡Hala! ¡Hala! ¿Dónde nos vamos a visitar? En el Teatro Quevedo 21 horas Vuelve el espectáculo que arrasará con todos porque se embargará de amor Flamenco, tango y poesía Con Miguel Oscar Menaza, el poeta del tango Virginia Baldominos, el ángel citano y la guitarra flamenca de Antonio Amaya Así que vayan comprando su entrada Que pueden hacerlo en el propio Teatro o en Atrapaló O verlo en directo, en vivo, casi internautico A través de Facebook Bueno, muy bien ¡Muy bien, muy bien! ¡Los esperamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¿Y van a estar todos los miércoles? Todos los miércoles Así que esperense A partir de las 9 de la noche Teatro Cita ahí puntual Todos los miércoles Y nos toca despedirnos hasta la semana que viene Una hora antes para que los señores de más 70 años puedan acercarse al teatro Termina a las 10, ya a las 10 y media está en la cama Muy bien Muy bien, para todos los públicos Muy bien Y nos vamos con la canción El sexo divina porquería De Miguel Oscorneras La canción El sexo de Miguel Oscorneras La divina porquería La acaba de decir ¡Ven a la divina! La acaba de decir El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora Y grita enloquecido Que es ciega libertad Y se abalanza y toca En todo lo que toca Delirio y fuero Danza en ese compás Que viene Que viene, te desborda Te atra, te hace borla Que ningún amor podrá Con esa piel, te atra, te hace borla A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar Controlar el sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 Llega un borracho a su casa y le dice a su mujer Estoy agarrando hasta las narices, querida Me voy a tirar del quinto piso ¿Y cómo te vas a tirar del quinto piso si vivimos el primero? Ah, no importa, me tiro cuatro o cinco veces Buenas semanas, chao, chao, chao